Buenas noches, estamos de nuevo en Donde Lenguas. Hoy vamos a hablar con Roberto Luis, con Memo Ángel, con Reinaldo Espitaleta sobre músicas colombianas. Un poquito de historia, de cómo se fue desarrollando, un poquito de época, digamos, de la independencia, la famosa guaneña, la famosa libertadora, de los primeros instrumentos que llegaron y de evolución posterior. Medellín tiene una historia interesante como industria musical, también vamos a hablar un poco de eso, cómo llegamos a los tangos, cómo llegamos a los boleros, cómo pasamos por los bambucos y demás. Ustedes, cara de músico, no tienen, pero tengan más oreja que oído, vamos a ver si en la carreta nos defendemos, aunque sea. Empecemos hablando un poco de instrumentos que llegaron, digamos, obviando la música que había cuando llegaron los españoles, de esos primeros instrumentos y de qué pasó apenas llegaron. Usted dice que primero vihuela, laud, órgano, piano y yo creo más como un asunto religioso, ¿no? Llegaban más a las capillas que a otras partes y llegaban más como un asunto ornamental, digamos, de lo religioso que de otra cosa. Hablemos de Cartagena como puerta de entrada y de ese primer choque, digamos, con instrumentos españoles acá. ¿Quiere que yo comience? Bueno, entonces me parece interesante que los televidentes tengan muy claro, y ustedes también, mis queridos, contertulios, que hay que quitar esa idea de que la música nos vino de España y que la religión, la religiosidad no vino de España y el vestido, nada de eso. ¿Cierto? Cuando los descubridores para Europa, porque ya los indios estaban cubiertos, descubiertos y hasta encubiertos, otros estaban en peloto. Pero cuando ellos llegaron aquí, que fue el primer contacto, aquí había música. Claro. Poco tiempo después ellos trajeron música, trajeron cantares. Entonces, nuestros indígenas, ¿con qué recibieron a los españoles? Los recibieron con tambores y con ocarinas o unas cosas que ellos llamaban bocinas, ¿cierto? Que las hacían en sus fiestas, en sus bebesones, en sus borracheras, en sus contactos con el cielo, con el demonio. Ellos creían era más en el demonio que en lo que creían los europeos. Ya que es bueno que eso quede claro. Sí. Los indios tenían música y los indios bailaban y danzaban. Y aquí no llegaron españoles. Aquí llegaron castellanos, llegaron andaluces, llegaron uno que otro Astur. Sí, también vinieron italianos un poco más tarde. Pero cada uno traía su propia concepción de la música, su propio mundo musical. Y sí, efectivamente trajeron vihuelas, más tarde trajeron guitarras. Piano no, el piano es muy nuevo. El piano es europeo desde el final del siglo XVIII, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta el otro evento, Pascual, que es fundamental, los misioneros. Los misioneros, como parte de la conquista y de enseñar la doctrina a los indígenas, trajeron instrumentos musicales, especialmente de cuerda. Entonces, piensen ustedes en los llanos orientales, piensen en el Paraguay, piensen en el Chaco, piensen en el norte de Argentina, están los tambores, están las bocinas, están las ocarinas, junto con los instrumentos que traían los jesuitas, que fueron el arpa, la guitarra, no había tiple todavía, ¿cierto? Y eventualmente violines, ¿cierto? Y con los indígenas formaron, con los indígenas de estas sociedades religiosas que estaban comenzando a crear, formaron verdaderas orquestas, eso es importante. Ahora, otros grupos indígenas nunca se permearon, nunca entraron en contacto con música venida de Europa, y eso es lo más interesante. Digamos, además que la música pascual, todos los pueblos del mundo han tenido música, desde los primitivos hasta los pueblos modernos. Música relacionada con los rituales religiosos y con los dioses, o músicas que tienen que ver con el trabajo. Es muy importante la cosa del trabajo, como algunos pueblos, entre ellos los indígenas, el caminar daba un cierto ritmo, las manufacturas que aquí, por ejemplo, en el Valle de Aburrá eran tejedores, eso daba cierto ritmo. Entonces, el trabajo es muy importante y su conexión con la música. Todos los pueblos tienen música, no sé que sean pueblos sordos, que no hay. O sea que, no, estoy de acuerdo que antes de que llegaran los llamados invasores, Pablo Neruda, me acuerdo, en un famoso poema decía, llegaron y se robaron la tierra, se llevaron el oro, se llevaron todo y nos dejaron la lengua, pero estos indígenas tenían lengua, tenían música, puede que no tuvieran escritura tan desarrollada como otros pueblos, pero también hubo intentos de escritura, tenían memoria, memoria cultural. Y me parece mucho más interesante lo que viene después, porque la pregunta estaba relacionada con el puerto negrero de Cartagena. Cartagena va a ser, yo creo que un laboratorio para el asunto caribe, de lo que van a ser las nuevas músicas nuestras de Colombia, lo que hoy se llama Colombia. ¿Por qué? Porque allí van a llegar, por ejemplo, la cultura yoruba, no se acuerda de que hicimos alguna investigación en Montpós, pero tenía que ver con los yorubas, con los bantubes, distintos, por ejemplo, a los negros que van a llegar, que se mantienen incluso más puros, entre comillas, al litoral pacífico nuestro. Entonces allá hay una mezcla interesante, los negros que van a tener palenques, luego van a conservar unas músicas interesantes en Cartagena y alrededores, pero también los indígenas, ¿cierto? Los indígenas van a aportar a esas nuevas creaciones, ese mestizaje, esa simbiosis de instrumentos. Pero se habla más de los negros que de los indígenas. No, pero por ejemplo, cuando lleguemos a la cumbia, ¿cierto? La cumbia que es nuestro máximo aire folclórico y representativo en el mundo, vamos a ver que hay una mezcla del asunto negro y de los aportes indígenas. En Cartagena hay algunos decretos de 1700 donde prohíben supuestamente bundes negros y fandangos también en la ciudad. Pero antes habría que establecer algo. Primero, realmente los indígenas no tenían tambores. La percusión era con maderas. Entonces el negro es el que trae el tambor y el español es el que trae el tamboril. Pero antes de que trajeran cualquier instrumento y los mismos grupos aborígenes de América, el mejor instrumento era la voz. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los que vienen del otro lado del mar, de Europa, son muchachos. Tampoco traen una tradición musical poderosa. Van a ser las élites las que van a traer esa tradición musical. Porque la mayoría vienen de 14 años, de 12 años. Si no es que los crían en las islas del Caribe. O en las Canarias. Es cierto, para que después pasen al continente. Pero yo tengo que hacer una claridad. Los conquistadores mismos dicen a tambores y bocinas. Sí, porque era el sonido que escuchaban. Coger un madero que de pronto estaba coco por dentro. Pues sí, cierto. A tambores. Pero traen más voz. Y traen más voz, sobre todo los que vienen de España, porque tienen que rezar cantando. Tienen que rezar las alemarías cantadas. Tienen que invocar a San Telmo cantando. Y luego se van a encontrar, de alguna forma, con las danzas de los locales. Danzas que de todas maneras son... Con esas danzas están evocando dioses, están evocando ciertos estados. Y que con el uso de algunos alucinógenos se extienden rápidamente. Entonces ahí es lo que ahora se decía, decía Reinaldo. Todos los pueblos tienen, antes que melodía, antes que timbre, antes que armonía, tienen ritmo. Y es el ritmo, cierto, el que los va a llevar a pum, 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 pum. Hablemos un poquito de particularidades, ya digamos de esa simbiosis y de esa mezcla que se da ahí. Y cómo se crean particularidades en cada una del continente, de las naciones y también que se van formando. Yo creo que eso es interesante porque se habla mucho de música colombiana, pero en un principio creo que se compartía. Lo mejor es hablar de músicas colombianas, tener en cuenta que somos tres cordilleras, dos mares. Entonces, bueno, generalmente se habla del litoral caribe, de la llanera caribe. Pero es que una cosa es Cartagena con su influencia, que era una gobernación muy pequeña, cierto. Y otra cosa, Santa Marta, que era una gobernación gigante. Y otra cosa era aquel espacio que ya alindaba con el Golfo de Maracaibo y Venezuela, región de la Guajira y Zulia, cierto. Los nacidos en el Valle Dupar, los Vallenatos, cierto, que todavía no han surgido en el periodo del contacto, cierto. Pero sí hay una diferencia. Una cosa es la música andina y la música andina del sur es muy distinta de la música andina, digamos, aquí en Antioquia, donde están comenzando a morir las cordilleras, a la música de los muiscas o a la música de los mestizos o a la música de los negros y de los mulatos. Entonces, una cosa es Cartagena, en donde el negro se conserva más o menos puro. Otra cosa es en Antioquia, Zaragoza, Nechí, en donde el negro se amulata rápidamente. Otra cosa es en el Chocó, en la parte de Nobita, en que el negro también es puro. El Chocó tiene tres partes. Chocó, Chocó, propiamente, citará que es indígena, que tiene que ver con nuestros indios catíos, y Nobita, que es negra, que depende de amos de Cartago, amos de Uga, amos de Cali. Otra cosa es Iscuandé, que son amos de Popayán. Entonces, allí se generaron distintas clases de música. Entonces, no se puede hablar de música colombiana, sino de músicas colombianas en plural. Hay algo, eso es cierto. Son músicas, pero esa música va a tener una influencia africana muy poderosa. Primero, porque aquí llegaron más hombres negros que mujeres. Y eso está claro desde la historia de Cuba. Que necesitaban sublimar esa necesidad de mujer danzando. ¿Cierto? Danzando. Y que traen ciertas formas de cantos aplicables a la economía. Por ejemplo, aquí se traen congos. ¿Por qué los traen los congos? Porque son ganaderos. Porque son capaces de llevar el ganado sin que pierda mucho peso. Y para eso aparecen los cantos de vaquería. Que van a ser famosos por toda la costa atlántica. Pues yo me acuerdo, aquí me corrige de pronto Espitaleta, que es tan conocedor de la música, pero hay una canción que se llama El Vaquero. El Vaquero va a cantar ratonada. ¿Cierto? Que se riegan por toda la costa atlántica. Lo que no va a pasar con los bantúes que son agricultores. Vamos a hacer un primer corte y yo quiero que empecemos a hablar. Ahorita mencionabas un poco las élites. Y creo que empecemos a hablar de eso y nos vamos acercando un poco a la independencia y a qué se bailaba en Bogotá, en Popayán, y a qué se bailaba en Cartagena y qué cosas iban llegando. Estamos hablando de músicas colombianas en plural en Donde Lengua. Ya venimos. Volvemos a Donde Lenguas. Estamos hablando de las músicas colombianas y quedamos de hablar un poco de las élites y si eso tenía, digamos, alguna diferencia. Allá se creaban diferencias entre músicas que manejaban las élites y músicas populares, si se combinaban, si los dos participaban, digamos, de ritos parecidos o de ritos distintos. Hablemos un poco de época de independencia y de qué bailaban en Popayán, qué bailaban en Cartagena, qué bailaban en Bogotá, qué nos llegaba por acá y influencia también de los negros, ya hablamos, y prohibiciones y demás. Era un rito también social y se diferenciaba con el asunto musical. Si me das una licencia, Pascual y Roberto, simplemente que ahora en el primer segmento me quedó sonando lo de memo que no había muchas negras. No, pero por ejemplo, Cartagena, hay registros de que llegaron negras, ¿cierto? Hubo un mulataje, así se llaman, mulataje y zambaje. Y esas expresiones, claro, de congos y sobre todo de guineos o de la que venían de Guinea, va a ser importantísima en las músicas mezcladas del Caribe. Y va a empezar, por eso yo hablé ahora de la cumbia, porque la cumbia tiene de indígena, pero además tiene de negro, mucho de negro, las percusiones y todo esto, y de español, digamos que es triétnica. Y la cumbia, digamos, va a tener, de lo europeo, va a tener cierta cosa, no tanto del ritmo, sino de los instrumentos, aunque también hay instrumentos indígenas como esas cañas, ¿cierto? Esas flauticas, que son importantísimas, más, por supuesto, los tambores, las tamboras, el tambor hembra, el tambor macho, todo eso es hermosísimo en esos ritmos, que después, claro, vamos, enseguida cogemos las élites, porque me parece importantísimo en la... Sí, sí, yo creo que los negros convertían esas danzas, esas contradanzas, a punta de zapateo, decían, simplemente la convertían en otra cosa. Sí. Es decir, ahí es importante el laboratorio Caribe, ¿cierto? Nosotros no debemos tener en cuenta en estas conversaciones solo el Caribe, digamos, español, ¿cierto? Sino el Caribe inglés, que ahí toca directamente con nuestra independencia, el Caribe francés y el Caribe holandés. Ese es el cuento de Cartagena, que estaba muy poco vinculado con el resto del país. Es decir, no tenía sino el río Magdalena, porque se chocaba con las montañas de Antioquia y pare de contar. Aquí no llegaban, ¿cierto? De más que, entonces, cuando se estableció el virreinato, pues los virreyes tenían música y de vez en cuando hacían sus fiestas y demás, pero lo importante eran las fiestas de iglesia. Las fiestas de iglesia, sobre todo en aquellos lugares en donde había obispado, que había un cargo de chantre y el del sochantre, ¿cierto? Y había clérigos que le enseñaban a los niños y a las niñas a cantar y a danzar, porque estaba prácticamente prohibido el baile. Entonces, es alrededor de la iglesia. Son los obispos los que prohíben, ¿qué? Que en las doctrinas, después de la misa, los indios salgan al atrio a bailar y a beber. Los obispos lo prohíben. Después ya se dieron al dolor y dijeron, pero que bailen los indios solos y las indias solas. De ahí que todavía nuestros campesinos antioqueños a veces bailan todavía hombre con hombre, ¿sí? ¿Ok? Ya que llegada la independencia, pues la novedad son los ingleses. Entonces, por el orinoco nos llegó música y ya cuando se toman Cartagena, pues es por Cartagena por donde nos llega música inglesa, ¿cierto? Piensen ustedes en la música que hay actualmente en San Andrés y Providencia, ¿cierto? Primero inglesa que francesa, entonces. Primero inglesa que francesa. No, claro. La francesa vino a Santo Domingo, etc. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las contradanzas chocuanas son inglesas. Claro. Los chocuanos bailan como inglesas. Sí, claro, porque es danza de marinesos. Y esos marineros van a estar enseñándole a la otra gente... Ya se puede navegar por el atrato. A lanzar de alguna manera. Estaba prohibido. Con la independencia ya pueden subir por el atrato. Y nos podemos meter ya en el asunto de las élites, ¿cierto? Pero antes una cosita. Dale, dale. Antes una cosita. Hay unos bailes de élite y hay unos bailes populares. Exacto. Y de esos bailes populares nace el carnaval. Cuando se les sale de las manos la falta de control. Por eso, y en especial... Se les vino por Jamaica, ¿no? Sí, sí, claro. Y en especial en los palenques se empiezan a vivir este tipo de danzas vitales con sonidos... En Cartagena hablan de las tapadas vileñas que se volaban para participar en esos bailes negros. Claro, claro, porque era... Las damas pues de la sociedad... Era una catarsis. Era una catarsis. Ya para entonces hay violín, hay maracas, hay cuatro, hay tiple, ¿cierto? El tiple lo desarrollaron aquí. Sí, pero el tiple es colombiano, pero con toda la cosa española. No, pero es que es muy interesante al principio, creo que Roberto me muestran los instrumentos españoles. Ya en el descubrimiento vinían con vihuela, ¿cierto? Que es el antecedente de la guitarra. Se sabe que también hubo la uda aquí en América para ese tiempo. Armas. Y por supuesto ya la guitarra, digamos, sevillana, que tiene todo el origen árabe y que es una creación árabe en España. La guitarra y los mejores compositores de guitarra, digamos clásicas, son los españoles en el mundo. Y los mejores intérpretes... Piensa en Joaquín Rodríguez, ¿no? En Joaquín Rodríguez, que es un gran compositor, pero en intérpretes como Segovia, como Narciso Yepes, como tantos otros que han incluso estado en Medellín y en toda Colombia dando recital. Entonces eso es muy interesante porque además a esas guitarras que son como él y te van a venir unas danzas que ya no son las danzas negras y las danzas indígenas, sino danzas europeas, ¿cierto? La pavana, la no sé qué... La lliga, la zarabanda. ¿Cierto? La zarabanda. ¿Qué tan musicales eran esos, digamos, la élite que manejó el tema de independencia? ¿Qué tan...? Los que viajaban a Jamaica eran muy rumberos y muy fiesteros. Entonces hablo de la gente de Santa Marta y hablo de la gente de Cartagena, ¿cierto? Y un poco, pues, Santa Fe, o sea, Bogotá, que llaman hoy, es la capital del virreinato. Y el centro, digamos, de la revolución, por lo menos para Nariño, para los centralistas. Entonces ya cuando triunfa definitivamente la revolución, pues ya hay dos danzas importantes, que llaman la una la vencedora y la otra la libertadora. Una contación, eso que está diciendo Roberto Luis, estas danzas que son realmente contradanzas, son adoptadas además porque son de origen inglés y ser un poco simpatizante de lo inglés en la Nueva Granada era ser revolucionario, era ser distinto, era oponerse al asunto de los virreinatos, de la corona. Por eso Bolívar va a ser no solo un gran bailarín, sino un gran difusor, donde ya armaban las contra la libertadora, la... ¿Cuál otra, Roberto Luis? La vencedora, la vencedora. Y ahí va a venir esa otra, del que no hemos hablado, nada del sur y del aporte de los índices, y todo eso que se desarrolla del Cauca para abajo. Ahí hay una cosa muy importante. Primero, con los borbones entra la música francesada a Colombia. O sea, los borbones al fin y al cabo descienden todos los de Luis XIII, los borbones españoles. Y empiezan a ingresar las formas de danza francesas. Pero ahora Roberto Luis hablaba de un instrumento que realmente cobra vida, es con el indio. Ese instrumento se llama el arpa. El arpa la imponen los jesuitas en las misiones, en lo que se llamaban las ciudades del sol. Donde, como no había gobierno y el que gobernaba era Dios, el instrumento básico era el arpa, porque el rey David había cantado los salmos con el arpa. Y sigue siendo en el Joropo todavía, que es territorio de misiones. Antiguo territorio de misiones. Entonces, ahí se dan tres arpas muy fuertes, que son el arpa guaraní, el arpa de los llanos orientales de Colombia y el arpa de Veracruz en México. Gosselman cuenta que tocaban arpas las mujeres de Santa Marta y de Montpox, que cantaban y tocaban arpas. Yo hago un pequeño aporte sobre el arpa, esa arpa americana es totalmente distinta al arpa de concierto que ya existía en Europa y que, por ejemplo, hay grandes compositores como Mozart, que ya tenían concierto para arpa y orquesta. Son muy distintas, incluso no tienen todas las notas que tiene un arpa europea. Pero sí, está el arpa guaraní, que es una música triste por lo demás. El aporte, la mezcla de los jesuitas, lo español con los guaraníes. Es una cosa bellísima. Las músicas más bellas de América Latina son la música guaraní. Y que en los llanos orientales, en una mezcla de ritmos interesantísimos también, el joropo, para que una vez le preguntaba a una muchacha del ballet folclórico, yo creí que era el mapalé el más difícil, y me dijo, el joropo, eso no lo baila nadie fácilmente. Y miren, los llanos, esos son los mejores bailarines en ese sentido. Y hay una cosa muy linda que se va a dar en América con esas arpas y después con el tiple, y es seguir el canto de los pájaros. Es que yo, dígame qué pájaros hay en la región, y le digo qué pájaro le interpreto. El Pablo Campana, por ejemplo. Sí, claro. Como unas onomatopeyas. No, no, sí, claro, es el trabajo del tiplero. Es que un tiplero sigue un pájaro, mira el cinzante, mira, pim, 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 pim. Eso es tremendo, sí, claro. Por eso es a las velocidades y todo. Aperricemos en la nacionalidad, y pensemos en las primeras músicas que ya decían, bueno, esto es, ya digamos se apropiaban, y ya decían, estos son nuestros representantes musicales, de alguna manera, o estos son nuestros aires, nuestros ritmos. ¿En qué momento se puede hablar ya, o comienza la gente a hablar ya, esta música es patria? En el siglo XIX, en la época de las guerras civiles, que también llevaban pequeños conjuntos, pequeñas orquestas, y nuestros hombres en las guerras civiles, muchas veces no fueron a las guerras por una filiación política, sino por zafarse del papá, por zafarse de la mamá, de la aburrición de estar echando asadón, etc. Se iban a la guerra y recorrían distintas regiones. Entonces, estos contactos, ¿cierto?, de unas etnias con otras, estos desplazamientos de unos individuos gozosos de estar en la guerra, corriendo los riesgos, los puso en contacto con otras músicas, con otras danzas, con otros bailes. Y yo distingo baile de danza. Es en el siglo XIX que ya se está hablando de joropo, se está hablando de bambuco. Miren ustedes los dibujos de Torres Méndez, son disientes, son bien disientes, ya con trajes particulares, pues, de lo que se ha encargado Jacinto Jaramillo, sus investigaciones de folclor. Eso es interesante. Lo otro interesante es que en el mundo, digamos, moderno colombiano ya hay investigación histórica. Entonces, ya los estudiantes se meten a los archivos, a mirar los inventarios, y se encuentran allí instrumentos, vestuarios, objetos. Bueno, vamos a comenzar a hablar del siglo XX y del folclor. Creo que esa palabra se dijo por primera vez, y creo que de ahí podemos empezar a hablar un poco de siglo XX y de evolución, y ya no de música patria, sino de las músicas que decimos y de algunos líos regionales y peleas por imponer la música nacional. Estamos hablando en don de lenguas, de instrumentos y músicas en Colombia. Ya venimos. Estamos hablando de música colombiana en don de lenguas, y prometimos llegar al siglo XX. Vamos a ver si lo logramos. Hemos gastado ya dos partes del programa en vejeces suficientes. Vamos a ir avanzando, pero hay una promesa de mirar algo del siglo XIX, algo que relaciona música y literatura. Contálenme un poco de evolución y de música y literatura, cosas que se tocan ahí para que entremos al siglo XX. A ver, hombre, hay una novela que es clave, que es la María, o María, en realidad. Y alguien dice, María desconoció las guerras civiles de Colombia. No. En los primeros capítulos, cuando Carlos se reúne con Efraín, llaman músicos y cantan lo que está pasando en las guerras. O sea, hay toda una música colombiana, de la que después seguramente vendrá el vallenato, o se tocará bastante, que es de juglaría. Son juglares que pasan. Y cuentan historias. Cuentan historias, la gente se las aprende de memoria. Y en un momento dado se bailan. Se bailan. De hecho, en María, también cuando el matrimonio... Sí, claro. ...que se da en este grupo, van tú, bailan. Con las guerras había buen repertorio. Y van a ver, sí, ahora... No, no, y con las guerras... Había una cosa muy interesante con las guerras. Detrás de un ejército van comerciantes, van muchachas del oficio... Que no pueden faltar. Y la gente a desvestir muertos. Y las muchachas que van detrás, que las van a llamar vivanderas. Las vivanderas. A desvestir vivos. Las guanas. Sí, claro. Pero bailan. Porque es que el negocio es beber, bailar, y a lo que vinimos. Y tirar en la guerra. Bueno, pero siguiendo con María, que me parece muy interesante la alusión a esa gran novela colombiana publicada en 1867. Cien años después se publica la de García Márquez. Es una maravilla. Ahí está el origen del bambuco. Jorge Isaac lo plantea, que es africano, de la palabra bambuco. Pero después aparecen otros folcloristas que están hablando de folclor, como Guillermo Abadía Morales, uno de los mejores tratadistas de esa cosa, del folclor, que dice que eso viene más de las palabras de bambú, de las cañitas que hacían de bambú para tocar melodías. El bambuco, al igual que la cumbia, se va a volver, uno de la zona andinera, otro del litoral atlántico, sí, claro, Caribe, en músicas muy representativas. El bambuco empieza a ser muy importante, sobre todo en Medellín, con gente como Pelón Santa Marta, con todos esos artesanos que habitaban en el barrio Guanteros y que van después a irse a México, a Yucatán, y allá van a crear estos colombianos que Barbajacó tiene unas crónicas preciosas de Pelón Santa Marta. Y graban además, ¿no? Graban y inventan allá el bambuco yucateca. Mira que eso es maravilloso. Yucateca, atrevidos. Cómo exportamos, digamos, esa música andina, una música andina, pero que también tiene aporte negro, indígena y por supuesto europeo. Y que tiene sus diferencias, esa música andina de la que se toca en el Huila, en Bogotá, en Antioquia. El bambuco festivo, el bambuco melancólico, el bambuco no sé qué, que se escribe en tres cuartos, otro en seis octavos. Eso es una belleza. Y que rompe normas. Rompe normas. Y que nadie, ni Barenboim, o cualquiera de esos, interprétame un bambuco, pero es que es imposible darle el swing que le da la gente. Que lo rompe. Sí, pasa lo mismo que con el acordeón vallenato, hay que dañarlo para que suene. Bueno, pero eso pasa con estas músicas. Vienen de Alemania a aprender cómo dañan el... Para hacerlo ellos allá. Hay una anécdota muy graciosa de la recepción de los valses de Strauss, aquí concretamente en el Valle de la Urrá. Cuando no había carretera a la ciudad de Antioquia, la gente tenía que subir por la cuesta de Medina, al frente de Copacabana, al alto de San Pedro, y había distintas fondas, una fonda de unas mulatas que eran muy rumberas, que vendían chocolate, pan de queso y bueno, y rumbeaban también. Y entonces que llegó un viajero que iba con sus guitarras y sus cosas, pues toquemos aquí, divirtámosnos y dijeron las negras, ¿y por qué no tocamos un Strauss y lo bailamos? Es decir, es la pronunciación francesa del vals de Strauss. Y den si ustedes cuentan que en la música antioqueña, por lo menos hasta 1930, 40, el vals era un ritmo que siempre estaba entre todos los guitarristas. El ritmo de vals. Claro. Hay vals colombiano. Vals se regó por toda América y se adaptó. Pero aquí decían Strauss, ciertas clases. Pero vale la pena notar que los viajeros que pasaron por Medellín, ninguno dice que aquí se baila. No. Ninguno. Está prohibido. Todos bailan en Bogotá, bailan en Cali. Acuérdense que el obispo prohibió. Había bailes prohibidos. Pero curiosamente Medellín, ahora que están hablando de que nadie bailaba, por ejemplo, Zafreo, Zafray dice en uno de los viajeros que consigna, que además le llaman mucho la atención, los aguinaldos que se daban en Medellín, que no bailan, que es gente dedicada al trabajo. Pero acordémonos que aquí va a haber carnaval en el siglo XIX. Eso es importante, porque el carnaval irrumpe y es irreverente, es otra cosa que no tiene que ver mucho con esa religiosidad popular, con la religiosidad popular, no, de la iglesia, sino con el pueblo y que lo terminan por allá en los años 20. No quiero que nos devolvamos al XIX, sino que avancemos. Por eso, por eso. Hay una palabra que tú mencionaste, que es muy linda, que es folclor. Sí. Folclor viene de la palabra alemana folk, pueblo, lo que produce el pueblo. Sabiduría del pueblo. Sí, es la sabiduría del pueblo y las formas en que el pueblo se manifiesta en sus alegrías y tristezas. Sí. Les contaba ahora que me encontré un libro de una autora, Carolina Santa María, que se llama Vitrola, Rocolas y Radioteatro, 1930-1950 en Medellín. Y creo que nos da pie para decir algunas cosas. Me llama la atención que ella dice 1920, bambucos, 30, tangos y 40, 50 llegan los boleros y habla, bueno, ya de la industria musical que se estaba creando acá, de qué se oía en las cantinas de Guayaquil y qué se oía en otras casas, de qué se oían los prostíbulos y qué se oía en las casas de familia. Me parece interesante ver esa disparidad y si se compartían esas músicas y cómo el bambuco se fue olvidando de alguna manera y el bolero se metió y cómo había una diferencia entre el bolero cubano, el bolero negro y el bolero mexicano y aquí por color preferían el mexicano que el otro. Que hablemos un poco de eso, de qué se oía y podemos hablar de... Si ya se había superado aquí, entre comillas, el síndrome del maestro Vidal. Ajá. Cierto que era música de cuerda, música instrumental y pare de contar, pero cuando ya estos hombres se atreven a ir a México, por ejemplo, traen discos, traen músicas, traen tonadas, traen partitura y ya aquí la cosa se revoluciona un poco. Yo no conozco la investigación, pero tengamos en cuenta que es que Medellín tenía barrios urbanos y barrios suburbanos. ¿Cierto? En los urbanos permanecía toda esta música del siglo XIX con todas sus danzas, con toda su violencia, con todo su encanto. Ya después viene esta otra clase de música, viene la Santa Cecilia, vienen las escuelas de música y vienen ya maestros europeos, que es lo que le toca a esta niña, llega a la radio, entonces cada emisora tiene su pequeño radioteatro, que es cuando ya Medellín comienza a modernizarse un poco, al menos en ese aspecto. Pero aquí hay una gran revolución, llamémosla así, de la música a partir de 1900, incluso antes cuando el fonógrafo ya existe, muy poquita gente puede comprar fonógrafo en Medellín, Coriolano, el señor Amador es de los primeros que trae ese aparato, además trae el teléfono también, y los grandes bailes de sociedad que arma Coriolano Amador son extraordinarios en Medellín y la gente aprende a bailar unas danzas europeas y hay una suerte de desnudamiento del antioqueño, digamos, de la élite frente a los nuevos bailes, y para ellos son nuevos, o que los discos que vienen de Nueva York y que la lira antioqueña, ojo, es importante para la lira antioqueña que graba en Nueva York y eso viene aquí ya agrado por la, yo no sé si la RCA, bueno, una de esas grandes casas disqueras neoyorquinas, viene aquí y transforma la mentalidad del antioqueño así como lo va a hacer el cine, se aprende a escuchar y se aprende a bailar y se aprende a ver discos. Perdón, estás tocando la mentalidad, entonces ya estaba muy ancianito un señor que estuvo en casa de Coriolano en uno de esos bailes que tenía, el gran salón de baile tenía un balcón arriba y este viejecito me decía, mi papá y mi mamá le preguntaron a don Coriolano para qué era ese balconcito y decía, es que abajo bailan los muchachos y las muchachas y arriba los vigilamos los papáes y las mamáes, ese era el grado de instrucción y era el hombre más refinado de esta ciudad, la lira antioqueña ya tiene su encanto. Ahí hay un cuento con la RCA Víctor, es que de ahí viene la palabra vitrola, la vitrola. Y la voz de su amo también. La RCA Víctor va a comenzar a tener orquestas para poder vender las vitrolas, de hecho la orquesta de la RCA Víctor en Buenos Aires es importantísima pues para el mundo del tango, lo mismo la orquesta de la RCA Víctor en México y claro, al adquirir la vitrola se entregaban unos discos, me acuerdo de una película que se llama Fiscarraldo donde él trata de oír una ópera en plena selva. Pero acaba llegando la vitrola y como siempre pasa cuando llega algo que la mayoría de la gente no puede adquirir pues lo adquiere un café, un bar, o sea, es una inversión para el negocio, para atraer gente. Claro. Y con ese aparato empiezan a llegar músicos que van a grabar a Buenos Aires, que van a grabar a México, por un lado viene la canción de ellos, el bambuco y por el otro lado viene la música mexicana, viene el tango. Esa es la deuda que tienen para el último corte, hablar un poquito del tango, hablar un poquito de boleros e influencia cubana y hablar un poco de los músicos mexicanos y de Medellín de pronto como industria musical. Disco es fuente. La investigación del médico Luis Carlos Rodríguez tiene varios artículos por allí para que los televidentes lo consulten. Luis Carlos Rodríguez, historiador de la música. Y de la investigación los 100 años de la banda Paniagua. Y a Roberto Burgos. Eso y vamos entonces, nos quedan dos cancioncitas en el último corte, vamos a ver si somos capaces de evacuarles. Ya venimos en donde leo. Seguimos en donde lenguas, los señores no cantan pero hablan bastante, todo el programa han hablado de música, que vamos a ver si nos entregan dos piezas finales que no habíamos prometido. Hablar de influencias cubanas, influencias mexicanas y el paso de grandes artistas para que demos algunos nombres por Medellín como un centro de la industria discográfica en Colombia. Hablemos un poco de eso. Yo creo que buena parte de la influencia que nosotros recibimos se debía a los radioteatros de las emisoras cuando las orquestas venían y cantaban en vivo y además de que los que iban al radioteatro la veían se oía por la radio. Entonces, así fue como la sonora matancera tocó en el radioteatro de la voz de Antioquia, por ejemplo. y van a empezar a aparecer imitadores, gente que quiere ser Celia Cruz, gente que quiere ser tal. El yo me llamo de la época. El yo me llamo, sí. Y donde se dan pues casos ya de imitación alta como Alba del Castillo, por ejemplo. Pero Alba del Castillo, Olga, la aclaración era una soprano coloratura preciosa. Sí, sí, claro. Era una muchacha de escuela y de ópera y que nació por ahí en el barrio Inciso, la toma, fue una figura legendaria en Medellín, en la música, digamos, lírica de Medellín, pero que también interpretó canción popular. Sí, claro, es que de ahí venía lo interesante. Entonces, va a haber una influencia del Caribe muy fuerte cubana a través de la sonora. Que hay que tener en cuenta que la sonora aglutinaba a un montón de músicos y de cantantes de toda América. Carlos Argentino Torres, por ejemplo. El barranquillero Nelson Pinedo. Nelson Pinedo. Por ahí leí una historia de un dominicano que trajeron que había sido un éxito en los años 40 a Medellín. Lo trajeron porque una canción era el boom del momento y apenas llegó lo vieron muy negro y no lo dejaron subir al escenario. era el compositor del lamento Borincano Hernández, ¿cierto? Aquí lo sacaron. No pudo venir a entrar en esos clubes de alta sociedad como el Club Unión, etcétera, porque era negro y Medellín ha sido una sociedad de segregación. racista y que ha despreciado la élite ha despreciado lo popular. Pero mira, antes de eso no podemos dejar ni el tango ni la canción mexicana. Aquí llegaron a través del ferrocarril llegó, por ejemplo, una música mexicana preciosa, Los corridos de la revolución mexicana desde 1910 en adelante y que van a influenciar la música campesina huasca antioqueña. Ojo, que eso también es importante porque es música popular, es parte del folclor y que luego se va antes de la sonora matanzera aquí entran matamoros, entran la cosa del tango pero no interpretado por los grandes cantores como Gardel y cantores del tango de los años 20 sino por españoles y españolas, un tango cupletero entre Imperio Argentina, Sarita Montiel posteriormente, preciosa mujer y luego en los años 40 el bolero, digamos, también como a desestabilizar esas otras músicas y entra el bolero que aquí sí era más bueno, el cubano está muy mexicano con los grandes tríos, el trío Los Panchos, el trío no sé qué, maravilloso, Los Tres Haces, Los Diamantes. Prohibía a los boleros porque eran grandes tríos. claro, es maravilloso también eso. Sí, pero no, pero además de esa música, entonces, ¿por qué Medellín se vuelve importante en la música? Porque empieza a sonar en un pueblo que no baila la música costeña, porque es la música del Caribe, porque llega aquí Lucho Bermúdez a mediados de los 40, porque Matilde Díaz, que es una tolimense, se convierte en una tolimense en una gran cantora, llamámosla así, vocalista de música tropical. ¿Por qué? Claro, por lo que decía. Recuerde que Toño Fuentes era costeño y tuvo su propia casa disquera. Pero Toño Fuentes tiene emisoras fuente en Cartagena mucho antes y es el gran impulsado, por ejemplo, de un tipo como Guillermo Buitrago, que tenía origen marinillo también, pero nació en Ciénaga Magdalena y que va a influenciar la música parrandera de los años 50 y 60 aquí en Antioquia. Pero mira que se establecen en los 40 las disqueras y eso va a hacer que me convierta en una meca de todas las músicas, especialmente, claro, la música costeña con el porro, empieza aquí, pues Lucho Bermúdez que viven, y ahí es donde vienen esos grandes investigadores de la música. Pero mira, hay una, el bolero, el bolero mexicano, que es interpretado por tríos, porque cuando llega a Matamoros no se ha metido mucho con el bolero, el trío La Rosa tampoco, que son cubanos, pero llegan los panchas, los tres diamantes y eso se convierte en un elemento, el bolero mexicano para las serenatas, lo que nos daba el bolero dominicano. Pero perdóname, las serenatas también eran mucho el aire de aquí, el bambuco. Ah, sí, claro. Entonces empiezan grandes duetos como el mejor dueto que había en esa música, para mi gusto, que son Obdulio y Julián, ¿cierto? que se destruyen en el año 61 porque uno de ellos no lo atropelló un bus, qué horror. Entonces bueno, pero hasta ahí llegó Obdulio y Julián, mira que sí, eso de los detalles florece también aquí, no solo con boleros que tener razón. Ahora, uno de esos bambucos era como, como decía Alberto Restrepo, el que hacía los... Los pensagramas. Los pensagramas, que era una forma de llorar. Claro, lloriqueos, sí. Pues ahí dicen, pase maluco con el bambuco. ¿Cierto? Sí, porque si canes a llorar, a llorar. No, es que tal lamparilla, ¿lamparilla es qué? Ah, bueno, pero entonces eso es, eso es, lamparilla es el, es una cosa del, del pasillo ecuatoriano. Ópera, ¿qué es eso? Y yo quiero rescatar una figura popular que se llamaba Tartarín Moreira, que fue de los panas y todo esto, pero también compuso una serie de pasillos que los van a interpretar, les van a poner música en Ecuador, famosísimos como Rosario de Besos, yo no sé, y también hizo tangos, por ejemplo, Agustín Magaldí, ¿cierto? Que él lo quería, era para Gardel Tartarín, pero se los graba, se murió Gardel y se los graba Agustín Magaldí. No te vas a olvidar de los viejos, por favor. Y grandes músicos como los viejos. No, pero ahí vienen cosas maravillosas, por ejemplo, un rockero pesado, lo echa la novia y se pone a oír a Julio Jaramillo desde que te marchaste. Eso es una maravilla. O sea, no hemos dejado, ¿cierto? No hemos dejado una sopa musical que manejamos por todos lados. Es una dicha. Uno sabe a quién lo ha hecho la señora, estoy viendo, va puro bambuco llorón, vea. No, pero lo que le llegara era que... Julio Jaramillo me canta de ver con Julio Jaramillo. Sí, sí, claro, y se suicidaron en Guayaquil la gente con los limpo cárdenos y con Julio Jaramillo. Reinaldo está hablando en serio. No, no, pero carajo, no, no, porque es que lo del porro que aquí en Medellín nos volvimos... ¿Cuál porro? Porreros, porristas de todo, tanto el bareto que ahora hablaremos de eso en otro programa, como el porro... El bailable. El porro bailable costeño que se antioquilliza, ¿cierto? Que les da la bailadora. Y que empieza el chucuchuco, pero gracias a eso que la hipótesis de por qué en Medellín hay un poco de caras mesqueras. Aquí se acaba de hacer un estudio sobre la arqueología... Un laboratorio, convierte en un laboratorio musical. La arqueología del chucuchuco. Claro. Eso lo hizo un muchacho Juan Diego Parra, le colaboró mucho Roberto Burgos. El chucuchuco es la música tropical antioqueña, eso es una revolución. Cuando aparecen los horaderos del Majacuá, los tinellers, los tinellers, toda esta gente, en el momento en que en el mundo estaban dando grupos por todos lados. y aquí aparece una fusión espectacular donde todos los cobres, todos los tambores, todas las cuerdas de la música se convierten en organeta, batería y guitarra eléctrica. ¡Dum, dum, dum! ¡Mio, mio, 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 mio! Sí, eso era tremendo. Claro, el bajo eléctrico que era el mismo tuner era el mismo, ¿cierto? Y entonces hay chucuchuco, sí, que lo están volviendo a rescatar además. intentemos pues, un balance ya que vos hablaste de la sopa que quedó, ya que hemos hablado tanto de lo pasado y que queda esa idea de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿de qué hay ahora? A ver, hay algo que siempre se ha discutido tenemos ya cuatro minuticos. si en Antioquia ha habido música o no, porque es que aquí pasamos alegremente del tango al rock, hacemos de todo y si hay que después llorar con pasillo ecuatoriano, con pasillo ecuatoriano, yo soy el buque fantasma. Que no puede anclar en puerto. Que no puede anclar en puerto. No lo tragamos, ¿cierto? Entonces, ahí aparece realmente yo creo que es el sentido que debe tener la música, aceptar músicas de todos lados, que al carecer de ellas las estamos aceptando. Eso es importante. Y aquí hay unos melómanos impresionantes, hay unas discotecas impresionantes en las casas donde uno pasa de los mismos discos London a los discos Victoria, por ejemplo, con toda variedad de música. Yo quiero responder el interrogante de Memo si aquí ha habido o no ha habido música. Definitivamente, sí. Y basta con que ustedes o los televidentes vayan a una biblioteca y busquen la obra de Heriberto Zapata Cuenca. Tiene allí por lo menos 200 compositores, no solamente antioqueños, sino de Cundinamarca, de Nariño, tiene los nariñenses, con partituras porque las tuvo. Yo vi que tuvo partituras en sus manos y decía, vea hombre, esto es un pasillo, esto es un bambuco, esto es un bolero de fulanito de tal que era carnicero, de fulanito de tal que era taxista. Ya que a esa pregunta yo respondo, sí, basado en estas investigaciones. Listo, yo creo que con eso dejamos, hemos hecho creo que un popurrí interesante, una buena mezcla de música colombiana. Al principio terminamos hablando de Medellín y Antioquia, creo que quedan interrogantes, quedan autores y quedan músicas por explorar. Eso fue todo esta noche en Donde Lenguas. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Chau. Gracias. 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 Gracias.